Vamos con los siguientes signos del Zodíaco. Vamos ahora con el mejor signo, Sagitario. Vamos a ver, Sagitario. Dime por qué hoy día voy a comer bizcocho. Con él no se puede, en serio que no se puede. De verdad que no vas a poder, no vas a aguantar. A lo bien, ¿cuándo es tu cumpleaños? 3 de diciembre. El 3 de diciembre, mira, bonito número, vea usted. Para todos los Sagitarianos, este va a ser un mes un poco complicado, estresado, por mucha chamba. No vas a tener mucho tiempo de dormir, te va a estar doliendo la espalda. También vas a perder un poquito el control en los alimentos. Vas a comer fuera de tus horas por tantas cosas que se te vienen. No veo algo negativo, solamente hay que cuidarse de la gente alrededor. Pero en la parte del dinero, las cosas van a estar definitivamente un poco estable, un poco mucho mejor. Así que para los Sagitarianos, tranquilidad solamente. Espalda, por favor. A cuidarse el arca de Noé y el estómago. No, no, a mí podías decir, va a haber plata, dinero. Ya te lo dije. Pero cuánto, pero un monto. No, no, te vas a ganar la tinca. Porque si yo no hubiera monto, vengo y le digo, vamos a comprar la tinca, que me den los números. Y apuesto, y apuesto, como que me llamo hoy a Narango, que yo te doy un número y tú te las ganas. De verdad. Y partimos mi timita. No, 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 tampoco tú. No, pues. Pero si le estoy dando los números. Pero justo esa media, pues. Y compartí con todos los que estamos aquí en cabina, dando las mejores vibras. ¡Fuebre! Vamos con Capricornio. Vamos Capricornio. Ya déjase las cosas del pasado. Cuidado, vienen nuevos proyectos, viene viaje, firma de papeles. Cuidado con problemas legales. Estamos hablando con problemas judiciales, problemas de policía. Cuidado también, si tú conduces o tienes una moto, tienes un carro, vamos a tener un poquito de cuidado. Porque se ven accidentes. No graves, pero sí un choque o cualquier cosita. Así que hay que tener un poco de cuidado. ¿Qué? A cuidarse. El siguiente signo. Acuario. Ario, Ario, Ario. Vivian, no te vaya a salir un pelito. Concéntrate, concéntrate. Yo no puedo. En serio. Vamos, vamos. Cuidado con la paja. ¿Qué? Vamos. Acuario. Bueno, Acuario. El mes de mayo va a ser un mes de trabajar así. Trabajar no me gusta decir ese nombre porque son trabas. Bajar. Va a ser un mes que vas a estar como una hormiguita atómica para todo lado. Para allí y para acá. Mucho empleo. Muchos cambios en tu casa. Necesito que me cambies la sala. Necesito que hagas como cambia la sala, cambia varios objetos de tu casa porque la energía la siento muy acumulada. ¿Qué? Es por eso que se sienten dolores de cabeza o no te sientes cómoda en tu casa. Haz algunos cambios para que veas cómo empieza a fluir el dinero, la miel y la salud. Si no te sientes cómoda en tu casa, ven a la mía. No, no, no. Siguiente signo. El mejor de los doce. El mejor. El mega mejor. Y apágame los micros. Eso ya me envidia mala. Pisis. Vamos a ver Pisis. Pisis. Es que lo dice con una gracia. Bueno, Pisis, has venido de unos 15 días para acá un poco complicado, con problemas como de familia, cositas ahí. No muy buenas, pero ya es hora de levantarte. No puedes estar en esa depresión, en esa tristeza, llorando todo el día y tú mimándote lástima. No, señores. Este mes de mayo son decisiones. Lo que sirvió en tu vida va a servir. Sigue sumando. No me resta. No restes más porque este mayo es el mes, es el mes bendito para todos los pixianos. Eso fueron los dos. Porque, perdón, perdón. Si este mes es de todos los Tauros, no entiendo. ¿Por qué te quieren robar el mes de Tauros? ¿Cuándo es el mes de Sagitario? ¿Cuándo es el mes de Sagitario? Siempre empieza en noviembre. Noviembre, diciembre. No, pero tenemos cositas para activarnos. O sea, uno dice los horóscopos. Pero hay cositas, por ejemplo, este mes Tauro. ¿Qué es bueno que Tauro como a qué fruta? La fresa. Por ejemplo, ¿qué sería bueno para Pisces? Este mes. Plátano. Mandarina. Mandarina. Mandarina, ¿me entiendes? Sí. Por ejemplo, para los escorpiones, que es buenísimo, la manzana roja. Manzana roja. ¿Me entiendes? Para que se activen. Es que los signos no se dicen por decirlo. También tenemos que activarlos. Por ejemplo, en el mes de mayo, los mejores. Ojo muy bien, los números. Para números de azar, números que a ustedes les guste jugar, el baloto, la tinca, lo que ustedes quieran. Los números son, para este mes de mayo, son el 3. Ojo muy bien. Anoten, anoten. El 3, el 11, el 33, el 7, el 5, el 1 y el 13. Vamos a medias. Son números buenísimos para el mes de mayo. Cada mes trae números. Ok. Ok. Ahora, mañana es el último día. El último día del mes de abril. Ya se fue Mercurio Retrógrado. Se fue la lluvia de estrellas. Tantas cosas que pasaron negativamente en abril. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a despedir? El día de mañana de abril, sencillamente, van a coger una vela azul que se la estamos dando al arcángel. Ojo, no me confundan ángeles con arcángeles. Son muy diferentes las dos protestantes. Cogen una vela azul, van a escribir su nombre completo de abajo hacia arriba y van a poner gracias, arcángel Saquiel, por todo lo bueno y lo malo que viví en este abril 2024. Y la prende y deja que la velita se apague. Nada más. Santo remedio. Ahora, el primero de mayo, que es el día del trabajador. Lo que tienen que hacer ustedes, lo primero, la canela en polvo. Primero, primero se limpia la casa, abren la puerta y van a poner un poquito de canela en la mano derecha. Y van a soplar hacia adentro así. Soplan la canela y van a decir, así como soplo esta canela a la entrada de mi casa, así me viene el dinero, la salud y todo lo bueno a mí y a mi familia. De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Y le da la bienvenida a mayo. Sencillo, con ganas. Un poquito, no hace falta. No, un poquito, un poquito. Un poquito. Y no pueden limpiar durante 24 horas. Ah. Esta es la magia de esto. También es muy recomendable que cojan una cabeza de ajo. No un diente, la cabeza de ajo con cáscaras y todo. A esto le van a, aquí está la cabecita de ajo. ¿Cabeza grande? La más grande que consigas. Van a coger la cabeza de ajo grande y en la mitad, y en la mitad le van a poner una astilla de canela gruesa. Lo meten en un vaso de vidrio y me van a tapar eso con arroz y me lo van a dejar encima de la nevera si tiene. Si no, en una parte muy cercana a la entrada de la puerta y me la cambian cada primero de cada mes. Ah, y se van a acordar de mí, que el dinero les va a llover como arroz. No les voy a decir que van a hacer Shakira o Piqué, estaríamos hablando bobadas. Pero nunca nos va a faltar algo en nuestro hogar. La comidita y el techito. Estoy en la que el Álvaro llamó a bajar el buzo. ¿No estabas en el Airbnb con Álvaro Rojo? No, no, ¿qué tal? Yo no traigo tan malos gustos. No, 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 no. ¿Y qué hace con este entonces? Entonces estás soltera en este momento. Estoy pasando problemas. Estoy pasando problemas. Decirte que estoy soltera totalmente, ¿no? Todavía no. Estamos tratando de solucionar. Es cuestión de horas, nada más. A veces uno también inicia su semana salándosela, ¿no? Uno mismo, ¿no? O sea, no es que, está bien, podemos pasar problemas y cosas malas. Iniciado ya esta semana, estoy segura que todo va a mejorar y va a ir bien. Pero empieza la semana y... Ay, es lunes. Exactamente. Qué pereza. Ay, no sé qué. Tengo sueño. Ay, ya, seguro otra vez pasa lo mismo que el otro día. Ya, ya mejor, ya. Ahí está. Y uno mismo se lanza la semana, pero mal. Es el lunes cambiar. Mira lo que estás diciendo, el receteo mental. La gente no cree que lo que tú piensas se convierta en realidad. Si Tonita llega, terminamos. Me voy para el canal. Lo mismo es siempre. La radio. La radio. ¿Qué esperará? ¿Qué esperará? Tú mismo te estás recetando tu mente y eso es lo que el universo te va a dar. Además, la boca, lo que dice la boca... Tiene palabra. Tiene poder. La boca tiene un poder que ustedes no se imaginan. Que si ustedes utilizaran, y lo digo con mucho respeto, el cerebro. El cerebro. Esto tiene poder. Es la verdad, Vivian. La boca ahí. Esto tiene poder. ¿Qué tiene? Ya sabes que cuando hagamos transmisión bien de Vivian, sáquenlo. Sí, ya. Definitivamente. Bueno, vamos a ponernos serios. Pero no, en serio. Cuando la gente realmente utilizara, comunicara el cerebro con la boca y la lengua, tuvieran poder. Sí, sí, sí. No saben el cerebro como es de poderoso. ¿Me entiendes? Tú eres lo que te ves en un espejo. Si tú te ves fea, fea te vas a ver. Es cierto. Si tú te ves guapísima, divina, divina te vas a ver. Yo soy una gorda, hermosa, divina. La lengua tiene poder. Claro, y demasiado poder. Y también hace demasiadas cosas. Oye, mi abuelo me decía... Yo no puedo trabajar así. Pero mi abuelo me decía eso. Nieto, la lengua tiene poder. Es que es en serio. Sí, mi abuelo era la muerte. Sí, igual que vos. Ah, es de familia. Yo siempre digo eso. ¿Por qué inicia la semana y estamos ya...? Ay. No, ya, ni siquiera inicia la semana, no es domingo. Ay, mañana es lunes. Ay, no, inicia la semana, tengo que hacer mil cosas. Ya, 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 ya me aburrí el lunes. Y sabe qué es lo peor que pueden hacer ustedes y les voy a dar este consejo. Nosotros tenemos este hermoso celular para todos, ¿sí o qué? Que la primera llamada que ustedes reciban sea una llamada para buenas noticias, no para problemas. Porque toda la semana vas a estar en problemas. O sea, que te llame el papi rico, la mami rica, que te traiga noticias positivas a tu vida. O sea, no que recibas la llamada... ¿Es la lengua? No. El viernes sucedió algo muy importante aquí en Cabina. Ok. En la República Panamericana. Te quería pegar. Sí, bueno, se puso un poco serio ante las bromas porque la idea era, pues, que se pueda apaciguar un poco el momento tenso que estaba viviendo. Pero, bueno, la pregunta directo al grano. Al grano. Es. Vivian Arango, según tus predicciones, según lo que tú puedes intuir, sentir. En esta relación tóxica, digamos, porque es una relación tóxica, entre Álvaro Roth y WeLady, ¿quién es la persona que está mintiendo? We. Álvaro Roth o WeLady, su expareja. Porque acá Álvaro ha dicho, no, no, es mentira, no. Y la otra ha salido con pruebas a decir, no, tú estás mintiendo. A ver, en lo que yo logro percibir y yo no tengo pelos en la lengua, pues, solamente observé, vi, vi cuando Magali la entrevistó a la señorita. Primero hay que ver algo. Los dos, acá, están mintiendo. ¿Sí? Los dos están mintiendo. Los dos. Los dos están mintiendo. Se están sacando tra... Eso que no es nada, porque todavía salen más cosas. ¿Qué? Van a salir más cosas. ¿Qué? ¿Qué? O sea, no es nada. Acuérdense de mí. Esto no es nada. Esto es, esto es, esto es un circo. Un ápice. A lo que se viene. Aquí los dos están mintiendo. Porque esta relación ya venía recontra mal antes que todo esto se hiciera público. Ya. Los dos están mintiendo. Él, ¿por qué los dos están mintiendo? ¿Qué? Si ustedes logran ver los dos, ninguno de los dos mira fijamente a la persona, evaden las miradas. Y cuando una persona evade las miradas teniendo la razón, olvídate. Sí. Son los dos un par de mentirosos y tóxicos. Así digo las cosas como son. Yo la verdad debo decir... ¿Tú qué piensas? Yo creo, mira, mucho cuando una persona habla, pero habla con fundamento y con pruebas. Ajá, ok. Obviamente yo sí siento que él no está diciendo la verdad. Totalmente. Sí creo que ha sido una relación no saludable. Ha sido una relación tóxica y ambos ahí tienen sus cositas porque nadie es perfecto. Es obvio. Aparentaban llevarse bien. Pero obviamente la que tiene más que perder es él porque ella es la que está mostrando conversaciones y diciendo las cosas, según ella cuenta, que son verdad. O sea, yo como mujer siento que le doy más credibilidad a ella que él. Un poco más de credibilidad. Claro. Pero los dos aquí están mintiendo. Y se van a dar cuenta. Otra cosa. Qué feo o qué patético me parece a mí como mujer, después de una relación, de haber tenido una relación, sea buena, mala, que se saquen los trapitos a nivel nacional. Eso me parece a mí ridículo, me van a perdonar. Trapote. O sea, trapote, escoleteadores, lo que sea. O sea, el problema es de dos, no es de tres, no es de cuatro. Aquí el público no va a hacer nada. ¿Entonces lo que ella sacó en realidad es falso? No que sea falso. Como dice Carla, tiene muchas razones, muchas cosas. Por los dos aquí están mintiendo. Y se van a... Va a salir a hablar la mamá de ella, va a salir a hablar la mamá del otro y eso se va a volver una melcocha. Esto recién comienza. Esto recién comienza. ¿En serio, Vivian? Esto recién comienza. ¿Será que saldrán más mujeres? Totalmente. Y se los dije cuando comenzamos el año, acuérdense. Van a haber mucho más Ampay y han habido Ampay como... Demasiado Ampay. Sí, eso es cierto. Sí lo comentaste. Y lo comenté. ¿Y qué ha salido? El Ampay Bomba fue el del... El auto fue una rana. Claro, se inició el año. Se inició el año. Se inició el año. También lo de Cueva. El Yape. El Yape. Imagínense. Entonces vienen más cosas. Vienen mucho más cosas. Este es el año del Ampay. Oye, está un no conocido. Uno de los YP también ha empayado. Ah, exacto. Sí, señora. Ahora se viene el de Luigi. Sí. Luigi, ¿y el de Luigi cuándo? Toquemos, toquemos. Por favor, se me cuidan. Se me cuidan. No, no, no. Recuerden que me pueden conseguir en el 98-58-2887, Lima, Perú y todo territorio nacional. Para el extranjero, símbolo más, 51-98-58-2887. Mis redes sociales, mi Instagram, Arango Vivian. Y mi TikTok es rumpóloga Vivian Arango 17, por favor. Así que estoy para servirle. Todo es... Durante dos semanas van a haber súper ofertas en lectura presenciales. Esa, por la día de la mamá. Por la día de la mamá. Ya sabemos que va a ser el bebé de Jota con Angie, hombre. Sí, todavía no sabe. ¿Nos puedes decir ahorita? Sí, mira, tiene y la he estado viendo, tiene como pancita de niña. Yo dije también mujer, ¿eh? Sí, sí, tiene. La próxima que venga Vivian, corre las apuestas. Por favor, ya. Gracias Vivian de mi vida y de mi corazón. Ustedes, mis amores. Nos despedimos hasta el día de mañana a las 6 en Punta de la Mañana. Los Power Sensuales aquí en tu radio. Con la americana. Chau, chau.